hola a todos cómo están muy buenos días un beso gigante desde mar del plata argentina son las 12 29 pm tenemos un cuento muy bonito pero antes vamos a unos saludos que tengo aquí anotados hoy es el cumpleaños de leanis corniel piñero de venezuela un beso grande para leanis que tengas un día hermoso de cumpleaños y tengo saludos para emma de medellín también le mandamos un beso grandote desde aquí bueno y a todos un gran abrazo a la distancia para todos 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 bueno estuve en mirando los mei y tengo un nuevo cuento de un autor joven de ecuador se trata de jose antonio de la cuadra en me mandó varios cuentos los he leído todos son muy lindos los voy a leer de a poco el que elegí para hoy se titula el nuevo novio de la madre luna de jose antonio de la cuadra en una época donde la magia convivía con la naturaleza la luna quien se había separado de su esposo el sol se volvió a enamorar de un ogro de las montañas cada noche la luna adquiría forma de mujer posándose sobre el verdoso monte para buscar al gigante de piel verde dedicándole palabras de amor mientras que el ser de los montes le bailaba sucio con palabras ofensivas mi querida luna ese ogro no te conviene es muy patán y tiene mala fama olvídalo le decía la estrella del norte piensa en tu hijo también no me importa nada mi querida estrellita yo lo amo y sé que él nos cuidará mucho la luna aunque muy enamorada no le había revelado al enorme ogro que de su relación anterior tuvo un hijo el pequeño a pesar de tener forma humana tenía la piel pálida como su madre y los ojos llenos de fuego como su padre un hijo resopló el ogro al enterarse de eso mira nena eso no importa usted sabe que yo la quiero a lo bien usted traiga a su nene y viviremos todos bien en mi casita le aseguró el monstruo con una sonrisa contenta con la noticia la luna voló hasta el espacio y habló con su hijo para darle la noticia el chiquillo de apenas ocho años quien aún estaba triste por la separación de sus padres quiso mostrarse valiente deseando que su mami fuera feliz a pesar de que no estaba seguro del señor ogro al principio todo parecía perfecto la luna salía a trabajar en las noches mientras su retoño se quedaba con el ogro todo parecía felicidad hasta que el ser de piel verde empezó a mostrar sus monstruosas intenciones mocoso gritaba el ogro ebrio antes de golpearlo me molestas con tus actitudes delicadas sal de aquí y no vuelvas hasta que tu madre regrese y si le dices algo los mato a los dos le ordenó dándole una fuerte patada y un manotón el niño corrió lejos de su padrastro refugiándose en un lago mientras observaba en el cielo a su madre con miedo de regresar qué sucede pequeño inquirió una voz chillona a sus espaldas una pequeña hada reconoció a su amigo y curiosa se acercó hacia él mientras sus compañeras la observaban en un arbusto cercano mi nuevo papá balbuceó el chiquillo derramando lágrimas de diamantes no entiendo qué pasa con tu nuevo papá quiso saber la pequeña hada posándose en su hombro el niño de plata tenía miedo de hablar miedo de lo que podría ser el ogro incluso temía que los adultos no le creyeran pero tenía que decir la verdad se había callado por mucho tiempo y sin mediar palabra se alzó su camiseta blanca mostrando la huella de una enorme mano en su estómago no se lo digas a nadie tengo miedo se lamentó el pequeño con ojos de estrella la pequeña hada sabía que no podía cumplir esa promesa y sin pensarlo dos veces al sol vuelo hasta el cielo avisando a la luna lo que sucedía quien bajó para hablar con su nuevo esposo y que si le pego rezongó el ogro yo soy el rey de esta montaña y nadie me impedirá golpearlo a él o a ti dicho eso el ogro le dio un fuerte golpe a la luna sorprendiéndola pero en ese momento llegaba el niño de ojos de estrella quien convencido por su amiga helada había llamado a su padre el sol para confesarle lo que sucedía por más que mi esposa y yo ya no estemos juntos nada te da derecho para abusar de tu fuerza de esa manera vociferó el sol lanzándose contra el ogro mientras el gigante verde y el sol se ensarzaban en una pelea la luna y su hijo se corrían lejos esperando temerosos por quien saldría victorioso pasaron horas y luego días sin sol ni luna hasta que del monte que ahora era un volcán salió el sol quien se juntó con la luna para pedirle perdón y hablar sé que nuestro amor se acabó pero nuestro hijo merece ser feliz te daré un hogar donde podrán vivir luego de que ilumines el cielo de los seres humanos le dijo el sol señalando una cueva cercana de ahora en adelante te llevaré a trabajar en las noches y tu padre el sol te llevará en el día nunca nadie te hará daño le aseguró la luna con una suave sonrisa acariciando los cabellos de su retoño siento haber roto tu felicidad mamita declaró el pequeño abrazando a su progenitora no lo hiciste mi niño mi verdadera felicidad está donde tú seas feliz no con gente que nos haga daño tal vez ya no pueda vivir con su papi pero haré lo posible porque usted vuelva a sonreír dicho esto la luna abrazó a su retoño contándole historias llena de aventuras mientras ambos se dormían al tiempo que el padre sol vigilaba la tierra para que nadie nunca vuelva a dañarlos aquí termina el cuento muy bonito de jose antoño de la cuadra gracias jose por tu cuento de a poco vamos a a leer los otros que me mandaste bueno un beso grande para todos hagan los comentarios este autor se merece que reciba unos lindos comentarios de parte de ustedes el nuevo novio de la madre luna jose antoño de la cuadra de ecuador muchas gracias y nos vemos mañana terminamos la semana con un nuevo cuento un beso para todos y 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